Bueno, saludos, mi nombre es Carlos Wong, soy parte del nuevo equipo de EXUM que se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, pues los invitamos a que nos acompañen y pues recordarles que este es el espacio para todas las bandas underground, para todas las bandas nuevas que están proponiendo pues muy buena música, desde reggae, ska, punk, rock, todo eso es bienvenido en EXUM, así que por favor acompáñenos de lunes a viernes, pura vía. Soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y lo invito a que lean esta semana el Semanario con información muy relevante acerca de la migración de menores centroamericanos a los Estados Unidos, un trabajo especial del Semanario Universidad para usted. Niños migrantes, los fantasmas del cartel, las redes criminales en México manejan un lucrativo negocio de tráfico de menores centroamericanos y jugaron un papel clave en la migración de una parte de los 66 mil niños que llegaron solos en 2014 a Estados Unidos. Además, las universidades niegan superávit, el dinero está reservado para proyectos. Y también el PUSC le cobra 100 mil dólares al TCE por servicios que pagó en Islas Caimán. Ya sabe, lea esta semana el Semanario Universidad y entérese de lo más relevante del país y el mundo. ¡Gracias!